¿Y qué pasa adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, en productos WTF odiamos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte, porque es que sabemos lo que se siente. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo y los comparamos entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda siempre que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas conocerlos mejor y saber sus precios. Y comenzamos con el telescopio astronómico número 5, el ESSLNB. Este modelo se nos ofrece por un precio que sobrepasa los 85 euros o dólares americanos, por lo que se posiciona como el segundo con mejor precio de la lista de hoy. E incorpora un trípode fabricado de aluminio sólido con pies realmente estables, según lo que nos cuenta la marca. A su vez puedes ajustar tanto su altura de 40 a 130 centímetros, como su dirección en 180 grados en vertical y en 360 grados en horizontal. Este modelo está especialmente creado para niños y ya que cuenta con un buscador de 5x24 con soporte de montaje y línea cruzada y una diagonal de imagen vertical que facilita la localización de objetos. Entre más de 220 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.0 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el telescopio astronómico Aomeki. Con un precio mejor que el anterior, este modelo ni siquiera sobrepasa los 80 euros o dólares americanos y se ubica como el más económico de nuestra comparativa. Tiene un ángulo de observación que puede girar hacia arriba y hacia abajo en 90 grados y 360 grados ya hacia la izquierda o la derecha, permitiéndote ver mejor el cielo y la tierra. Viene con un trípode fabricado en aluminio de muy buena calidad, según la marca, por lo que es resistente duradero y se puede ajustar de 38 centímetros hasta 130 aproximadamente. Por otro lado, dispone de un objeto de gran apertura, que hace que las imágenes se vean más claras y nítidas, consiguiendo un gran campo de visión para que no te pierdas nada. Entre más de 510 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.1 de 5 estrellas en promedio en Amazon. El número 3 de la lista es el telescopio astronómico EMART. Comenzamos a subir el precio de nuestra comparativa hasta estar rondando los 90 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video, con un modelo refractor de 360 x 70 milímetros que puede ofrecerte una buena observación de la luna y objetos terrestres. Te garantiza una configuración rápida, sin herramientas y bastante sencilla, por lo que es perfecto para los principiantes explorar la luna y otros planetas y disfruten de paisajes lejanos como montañas, pájaros y animales salvajes. Por otro lado, las lentes están hechas con vidrio de varias capas y en recubrimiento de color verde que te proporciona vistas amplias, nítidas y limpias. Viene con dos oculares de 1.25 pulgadas y entre más de 1.100 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.1 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, no dejes de ver el video que te dejamos en las tarjetas. Y seguimos con el número 2, el telescopio astronómico ECO-O-PRO. Con uno de los precios más altos de la comparativa de hoy, el cual llega a sobrepasar los 90 euros o dólares americanos, este modelo te ofrece una distancia focal de 360 milímetros con una apertura de 70. Lo que combinado con el vidrio óptico totalmente recubierto con un material de alta transmitancia, te garantizan una producción de imágenes más nítidas, así como un aumento del brillo. Dispone de dos oculares intercambiables que te permiten disfrutar de aumentos de hasta 51x a 128, para que no te pierdas de ningún detalle pero con la mejor claridad. Adicionalmente, su diseño giratorio en 360 grados te brinda una gama completa de resultados de observación y entre más de 970 valoraciones, este modelo acumula 4.2 de 5 estrellas dentro de Amazon. Jepa que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el Patron Telescopio Astronómico Celestron TravelScoop 70. Con un precio superior al de todos los telescopios anteriores, este modelo ronda los 100 euros o dólares americanos, siendo el más costoso de la comparativa de hoy. Ha sido fabricado con un material de plástico de excelente calidad según la marca, por lo que es resistente y duradero, y viene con un trípode fotográfico de aluminio, que te garantiza un soporte bastante estable. Viene con un prisma inversor de imagen para proporcionarte imágenes que estén bien orientadas y una montura alta cimutal, con movimientos suaves para apuntar a los objetos. Por otro lado, todos los elementos ópticos han sido fabricados en vidrio tratado para garantizarte unas mejores imágenes, y entre más de 9.200 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que puedas echarle un vistazo más profundo a estos productos. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Esperamos que te haya servido de mucha ayuda. ¡Un saludo!